Si piensas comprar los Prismacolor de 150 o algunos parecidos, primero ve este video. La verdad es que sí son muchísimos tonos. Estos colores se aprovechan mejor si usas la mayoría en un mismo dibujo. Para 5 años que llevo con ellos, me han durado bastante. Algunos ni les he sacado punta. Otros como el negro o el blanco, se acabaron muy rápido. Y algunos otros, la mina venía quebrada y se acabaron de tanto sacarle punta. Así que yo te recomiendo comprar de 48, 72 o incluso los de 24 si vas empezando.